Una protesta del personal es porque no le pagaron en Rock and Seller. No le pagaron. ¿Qué es ahí tenés? Gustavo Isaac para vos, Gustavito Isaac. Gustavo Isaac para vos, mirá. Muy bien, muy bien. Ahí tenés. Cinco facturas en dólares y no les pagan, mirá. Mirá, mirá. Ahí tenés Gustavo Isaac y compañía, mirá. Todos los empleados no les pagan. Tu bar es espectacular, es muy grande tu bar, pero no les pagan, mirá. Mirá, mirá. Muy bien. Así debe ser. Esto es Rock and Seller, mirá. Para vos, Gustavo Isaac. Vengo a tomar algo con una amiga y pasa esto. De casualidad, mirá. 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 Gracias.